Amigos, estamos aquí en esta nueva transmisión a través de este canal Ecoscopio. Hoy vamos a tener una invitada muy especial. Se trata de Marta Santa Fe Martínez, que es licenciada en Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Hidrología y Geología Ambiental. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector de consultoría ambiental y del agua. Su trabajo se ha centrado en la gestión de recursos hídricos, colaborando en proyectos para diferentes organismos de la Administración Hidráulica Española y también para la empresa privada. Forma parte del equipo de la Fundación de Social Water, cuyo objetivo es mejorar el acceso a agua limpia, entregando filtros purificados de agua en las zonas más afectadas por la crisis del agua. Aquí tenemos a Marta. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, Marta. También recomendarles que Marta está bien activa, principalmente es Top Voice de LinkedIn, que eso ya es importante, por eso es que yo la conozco, porque de verdad que la actividad que tiene a través de esta red social profesional tan interesante y los posts de verdad excelente lo que publica en materia de agua me ha conectado y también está en el blog I Agua, un blog muy especializado en esta materia. Y bueno, gracias por estar esta tarde con nosotros, Marta. Tú como especialista, sabes, y lo importante de contactarte es principalmente esta alerta que ya tenemos en España, una sequía que, bueno, quizás no fue repentina, fue bastante avisada, sobre todo por ustedes los expertos en la materia, y que lamentablemente entrando este año 2024 ya se encienden las armas, ya hay una situación muy lamentable en Cataluña específicamente, se establecieron algunas restricciones, esto es muy reciente porque es a final del mes de enero donde se están tomando estas medidas. Y quisiéramos hablar contigo de por qué se devino a esta situación, cuáles son las circunstancias que envuelve todo este lamentable hecho, y si de alguna manera es irreversible, porque estamos hablando de que si nos quedamos sin el recurso hídrico, aquí no hay más nada que hacer, ¿no? Sí, así es. Bueno, en primer lugar, Daniel, muchas gracias por invitarme a conversar aquí en tu canal. Estoy encantada de compartir con vosotros, sobre todo, pues efectivamente, el tema del agua es un tema importante, y que, bueno, a las personas que trabajamos en esta materia, pues nos parece lo más vital, ¿no? Pero es cierto que recientemente, sobre todo en el caso de España, pues ahora mismo está en primera plana de titulares de telediarios y periódicos, por esta situación que comentas de la sequía de Cataluña. Si bien es cierto que la sequía es un fenómeno recurrente, no es algo inesperado, como pudiera pensar mucha gente, sino que ya, bueno, efectivamente, además, a lo largo del tiempo, pues se suelen alternar periodos más secos y otros más húmedos, pero recientemente, bueno, pues en los últimos tres años, las precipitaciones caídas, sobre todo en esta zona de Cataluña, en concreto, lo que corresponde a las cuencas internas de Cataluña, bueno, pues ha sido una reducción muy drástica, con lo cual, pues las reservas han ido disminuyendo progresivamente, y no así el consumo. Ahí es donde está la clave. Es decir, estamos intentando mantener el mismo volumen de demanda y atender las mismas demandas, cuando la cantidad disponible es muchísimo menor. Entonces, aquí es donde está la crisis y el déficit hídrico al que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, ahora lo que ha ocurrido es que, efectivamente, pues no son capaces en esta zona del territorio de afrontar el cubrir todos los usos consumtivos de agua, especialmente, por supuesto, el abastecimiento es el prioritario y el que está garantizado y el que hay que garantizar en primer lugar, pero, claro, hay otros usos de los que no se suele hablar tan frecuentemente, pero que son los más consumidores de agua, como sería la agricultura o la industria. Especialmente la agricultura, tenemos que tener en cuenta que corresponde más o menos un 80% del consumo de agua que existe, ¿no? Entonces, aquí es donde en estos sectores también está impactando de manera muy grande esta reducción de agua y como también de manera colateral estamos viendo estas manifestaciones también de agricultores y demás que, bueno, pues al final a toda la crisis que ellos tienen de otro tipo se les suma también la carencia de agua. Entonces, es una crisis realmente muy preocupante y principalmente la zona de Cataluña se ha visto muy impactada porque no dispone de recursos alternativos. Entonces, aquí es donde estaría la clave porque en otras zonas, por ejemplo, siempre tienen alternativas como el uso de aguas subterráneas o la desalación, que si bien en esta zona también existe, pero no se ha desarrollado ni se planificado, no se planificó con suficiente antelación este escenario y no han llegado a tiempo de construir nuevas infraestructuras para tener agua suficiente. Y ahora mismo incluso, fíjate, Daniel, que se está planteando el tener que llevar agua en barcos desde la zona de la Comunidad Valenciana hasta Cataluña para poder cubrir esta demanda del agua de consumo humano. Ya no estamos hablando de otros usos. O sea, que la situación es realmente crítica, salvo que esta primavera las lluvias fueran buenas, estuviese lloviendo con bastante frecuencia y podría recuperar el nivel de los embalses. Entonces, es un escenario que nos pone un poco en preaviso de lo que pudiera pasar en otras zonas de España. Claro. Hay un tema que también se trajo a colación y que se ha querido incluso politizar. Es un tema tabú, parece. El famoso trasvase del río Ebro a algunos embalses de Cataluña. Algunos se niegan, otros están a favor. Por ahí una diputada dijo que, bueno, el agua es un recurso que debería pertenecer a todos y esto no tiene por qué ser tan restrictivo. ¿De qué va esto? Porque yo mismo no lo entiendo. El trasvase del río Ebro y qué significaría, y si es posible o no. Bueno, al final, o sea, los trasvases técnicamente, en principio, evidentemente con unas inversiones muy elevadas, son posibles. Lo que pasa es que, claro, aquí hay un trasfondo de si realmente son la solución más adecuada para afrontar estos problemas de falta de agua. Se está, por muchísimos técnicos en la materia, dijéramos que esta opción sería un poco la última a plantear. Como la que, salvo que fuera una cosa ya... Porque además ten en cuenta que esto requiere una infraestructura, requiere un tiempo de inversión para que estas canalizaciones se construyan. Es decir, en unos tiempos de emergencia como estos se requieren soluciones rápidas. Es decir, este tipo de alternativas, al igual que, por ejemplo, el construir nuevas desaladoras, que parece también una idea muy interesante en la zona mediterránea, porque, claro, tenemos el mar muy próximo a la costa, y entonces, pues, este tipo de instalaciones son factibles. Pero, claro, requieren, aparte del dinero a invertir muy elevado, estas instalaciones no se construyen de la noche a la mañana. Entonces, este tipo de alternativas, por mucho que se pongan sobre la mesa, a día de hoy no son la solución. Tenemos que pensar en otro tipo de soluciones mucho más sostenibles y mucho más... O sea, soluciones que son inmediatas, ¿no? Mucho más fáciles de acometer. Te estoy hablando en concreto de lo que sería la reutilización de agua. ¿Vale? La reutilización de agua ahora mismo en España tiene unos volúmenes muy bajos por diversos motivos, pero uno de ellos, pues, ha sido mucho el tema de la normativa, ¿no? Ha sido como muy restrictiva. Dijéramos que ponían muchas trabas al reutilizar el agua y esto, claro, ha impedido que se apostase por esta solución. Pero ahora tenemos una normativa mucho más flexible, con unos estándares de calidad que lo hacen útil para muchos usos. Y entonces, aquí es donde hay que poner el foco y el esfuerzo. O sea, ten en cuenta que estamos solamente, imagínate, un 5, un 10% del agua que se reusa, se reutiliza. Imagínate qué margen tenemos para... Porque al final esto sería como el ejemplo típico de economía circular, ¿no? Es el reuso del agua. Entonces, aquí es donde hay que poner el foco. Son soluciones, sobre todo, para el tema agrícola, que es el mayor consumidor de agua. Podríamos estar, dijéramos, no utilizando agua superficial o agua de embalse o agua subterránea y sustituirla por este agua reutilizada. Entonces, aquí, en mi opinión y de la de muchos expertos, es que no tenemos que hablar de trasbases y de otro tipo de alternativas mucho más costosas y que en el tiempo requieren, pues eso, de plazos mucho más a largo plazo, que no es el momento. Es que estamos hablando que estamos en emergencia. O sea, que es que las reservas están al límite y se presentan unos escenarios muy delicados donde incluso se están planteando cortes de agua a la población. Pero también hay un tema de pérdidas de agua en las infraestructuras que en determinadas zonas, por ejemplo, en estos municipios afectados de Cataluña hay algunos que realmente tienen unas pérdidas enormes que requieren de actualizar la red, de buscar las fugas, pérdidas de agua y tendríamos muchísimo más volumen disponible. Entonces, este tema de las fugas también hay que poner el foco. Es verdad que requiere de inversión y de tiempo para poner a punto estas instalaciones, pero eso no hay que perderlo de vista porque es un agua que está circulando y estamos perdiendo. Entonces, en mi opinión, hay que poner y generamos el foco en estas dos opciones. Claro. Muy interesante cuando hablas de la reutilización. Yo soy siempre pro economía circular y reciclaje y reutilización. Y esto del agua, bueno, sé que en muchos países es muy común. Nosotros en España no sé en qué nivel estamos. Cuando hablas de esto, quisiera ser un poquito pedagógico porque acuérdate que el canal que yo manejo también llega a otro tipo de público que quizás no está tan acostumbrado o no lo ve. Cuando hablamos de reutilización del agua, hablamos de aguas grises o de algún tipo de agua que tendría que ser tratada a través de plantas de tratamiento porque, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, nosotros reutilizamos el agua para el ornato de las aguas de alguna manera sanitaria. Iban a plantas de tratamiento y no es que iban a cualquier cosa, sino iban al ornato de la ciudad. Para consumo, evidentemente no. Para consumo hay que tener un poquito más de cuidado con estas aguas reutilizadas o tratadas. ¿De qué aguas estaríamos hablando? ¿Cómo sería? Si tienes un ejemplo, mejor también, ¿no? Sí, 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 claro. Por ejemplo, tú sabes que las instalaciones de depuración de aguas, las que llamamos aquí EDARS, pues son las instalaciones donde llevamos toda el agua residual por conducciones que se recogen por ejemplo de toda una ciudad y llega a estos puntos de tratamiento y allí sufre unos procesos de tratamiento para, dijéramos, darle una determinada calidad y luego lo que ocurre es que ese agua, ese volumen de agua, pues se vierte de nuevo al medio con una serie de calidades que no es que sean calidades de consumo, sino simplemente para que una vez que se vuelva a reintroducir en el medio no tenga impacto, ¿no? Entonces, eso es, dijéramos, el concepto tradicional de estación de depuradora. Pero ahora hay un nuevo concepto muy interesante que son las biofactorías. Entonces, este concepto de biofactoría lo que plantea es precisamente esta idea de economía circular y es considerar estas estaciones de depuración de aguas residuales como que en lugar de perder el recurso e incluso ya el propio tema energético, porque estas plantas requieren de mucha energía para su funcionamiento, pues como que se autoabastezcan, ¿no? Y que el agua que llega también a estas estaciones se les hagan una serie de tratamientos adicionales que obviamente son más complejos y más, pues una serie de elementos que requieran estas instalaciones más especiales, pero que al final conseguimos un resultado que es que es un agua con unos parámetros de calidad que te exige la ley, pues puedas usarlo para usos agrícolas, para usos de riego de parques y jardines y estos son estos volúmenes tan grandes que te comentaba, que finalmente en lugar de verterlos a un río, pues se reutilizarían, se reintroducirían en el sistema y llegarían a usarse para estos usos que te comento. Luego además, estas biofactorías, sabes que en el proceso de depuración se generan unos lodos, esos lodos, si se tratan de una determinada manera, pueden incluso utilizarse como biocombustible para autoabastecer de energía de nuevo a estas plantas de tratamiento. O sea, que es un concepto, este concepto de biofactoría, creo que hay una biofactoría aquí en, no sé si es en Cataluña también, que están ya utilizando esta idea de, pues eso, novedosa de instalaciones de tratamiento y luego hay una, por ejemplo, total, total, y además es que es, pues eso, es que es el concepto clásico de economía circular, ¿no? Entonces, qué mejor sitio que aplicarlo que en un sitio donde el agua, que es un recurso tan valioso hoy en día, pues no se puede aprovechar, ¿no? Es decir, porque no es, la idea no es generar más agua cuanto más demanda, hay que es un poco el concepto, creo que tenemos en la cabeza, sino es no desaprovechar el agua que ya tenemos. Entonces, esto es una idea muy buena, lo que pasa que, claro, eso requiere, pues de modernizar estas plantas, de, bueno, pues una serie de nuevas infraestructuras, pero que hay que apostar por ello porque lógicamente son la alternativa perfecta para intentar, por lo menos, paliar en parte la problemática. Claro que sí. Hay tecnologías que se están usando también en África, Marta, no sé si la conoces, que, bueno, también tiene series de problemas el agua, que son estas, que se capta del propio oxígeno, del propio aire. atmosférica, agua atmosférica, sí. Sí. ¿Tenemos esa tecnología aquí en España? Sí, bueno, esa es una tecnología que está bastante, dijéramos, de moda hoy en día, que está investigando muchísimo en ello, porque obviamente, fíjate, lo estás comentando tú, ¿no? Es en un sitio donde no tengas agua, a partir del agua condensada, el agua atmosférica, a través de unos dispositivos, pues se genera, con un cierto rendimiento, en función de la humedad relativa que haya en la atmósfera, pues se puede generar agua. Lo que pasa es que estos dispositivos tienen ciertos inconvenientes. Bajo mi punto de vista, ahora mismo, el problema energético. O sea, este tipo de dispositivos, no sé si habrás visto alguno de ellos, también los hay pequeñitos, de tipo domiciliario, que los enchufas tú en tu casa y te genera, pero claro, esto funciona a partir de energía eléctrica. Es decir, tienes que tener acceso a electricidad. Alternativamente, se están buscando dispositivos que funcionen con energía solar. Entonces, esa es una opción bastante interesante. Y luego, otra dificultad que tiene es que depende mucho de la humedad relativa que haya en el ambiente. Es decir, el rendimiento, es decir, el número de litros de agua que pueda producir ese dispositivo en un día, pues va a depender mucho de las características atmosféricas. Entonces, no todos los sitios son candidatos para tener estas soluciones. Aparte del tema, ya te digo, energético, que tienes que tener garantizado que te puedas tener suministro eléctrico para esos dispositivos. Y luego, claro, pues también depende del volumen de agua que necesites. Porque, por ejemplo, para suministrar agua para un uso domiciliario, pues seguramente es factible. Pero claro, para ya grandes volúmenes, pues ahí donde está un poco... Pero sí que es verdad que es una tecnología que se está desarrollando en los últimos tiempos de manera muy rápida y se está investigando mucho porque es que, claro, cuando falta agua, y sobre todo en zonas, por ejemplo, piensa... Estábamos hablando antes de Barcelona que efectivamente está cerca del mar y tiene entonces la posibilidad de desalar agua. Pero en aquellas zonas, por ejemplo, de interior muy remotas donde el mar queda lejos, esa alternativa no es viable, ¿no? Entonces, este tipo de agua atmosférica creo que tiene bastantes posibilidades de tener un crecimiento en el futuro. Claro, quiero aprovechar también esto pedagógico que estamos haciendo de decirle a la gente cómo funcionan un poco las cosas. La importancia de los glaciares, Marta, en el ciclo del agua y en virtud del cambio climático, ¿cómo es que se están presentando escenarios distintos? Por ejemplo, la escasez es producto de ellos y bueno, la gente no lo ve. Ahorita la alarma es que tenemos un mes de enero aquí en España muy atípico donde debió haber permanecido la capa de nieve donde existía ahí en los Pirineos y en la sierra un poquito más y ya prácticamente estamos viviendo situaciones de calor por lo menos en Madrid y en general en España que están reduciendo esos lapsos. Entonces, explícale tú como experta a la gente qué pasaría si desaparecieran los glaciares y la importancia de los glaciares en todo el ciclo del agua. Claro, pues efectivamente los glaciares tienen una función principal que es efectivamente en una determinada época están pues eso cubiertos de hielo y este hielo llega a una determinada época del deshielo y funcionan como de recarga cuando se derriten parte de estos glaciares en su ciclo natural que sería el lógico ¿no? Pues son los que aportan agua a las aguas superficiales aguas abajo de estas zonas altas de montaña y también son los que proporcionan una recarga de las aguas subterráneas. Es decir, son como los que alimentan pues todas estas aguas superficiales y subterráneas que tenemos aguas abajo de las montañas. Entonces, si este ciclo se rompe y ya no hay una... o sea, las zonas de montaña ya empiezan a desaparecer los glaciares ya no hay este hielo disponible no hay estas fases de deshielo y de recarga pues ya está estamos viendo las consecuencias ¿no? Es decir, hay un déficit de agua de recarga aparte de otras consecuencias de impacto ambiental porque desaparece la biodiversidad que es muy característica de las zonas de montaña con lo cual estamos observando efectivamente que el cambio climático está... las estaciones han desaparecido ya no hay una lógica en un invierno un verano o sea y entonces pues realmente los científicos que trabajan en estas zonas están muy preocupados porque cada año que van viviendo van viendo como estos glaciares se van reduciendo entonces pues es una situación muy crítica Claro esta situación que está pasando en Cataluña es extensible a la totalidad de España y en qué tiempo podrías hacer esta situación Marta Bueno la verdad es que no o sea estamos nosotros tenemos muy o sea muy interiorizado ¿no? esto de la sequía y bueno pues efectivamente esta zona de Cataluña está fuertemente impactada tenemos también la zona la región de Andalucía sobre todo el arco la parte de la zona de Málaga de Granada ahí hay también una zona bastante con bastante déficit hídrico luego tenemos también la zona del Guadiana las zonas de La Mancha que también estamos teniendo pues las reservas bajo mínimos pero sí es cierto que hay otras zonas de la península que bueno han tenido un régimen hídrico más o menos normal o un poquito inferior pero bueno que se está manteniendo y las reservas pues no están dijéramos con estos límites tan críticos o sea que no no es un problema global en cuanto ahora mismo de emergencia en el conjunto de España porque hay zonas de hecho del norte que tienen los embalses a muy buen nivel pero lógicamente esto es como un aviso de lo que pueda ocurrir si esta situación de déficit de precipitaciones y de la aceleración del cambio climático pues pueda extender esta problemática a más zonas que ahora mismo puedan estar en normalidad por ejemplo te voy a hablar de un caso en concreto en Murcia la región de Murcia pues hasta ahora dijéramos que ha podido ir salvando el problema porque es una región que sí que dispone de varias fuentes de alternativa para suministro porque tiene por un lado las superficiales las aguas subterráneas también tiene bastante volumen de agua desalada también es uno de los sitios donde la reutilización tiene unos valores unos porcentajes más altos entonces dijéramos que gracias a esta diversificación de las fuentes de agua pues está dijéramos no llegando a la crisis tan rápido pero ya esta mañana estaba escuchando las declaraciones del presidente de la confederación hidrográfica del segura que ya estaba advirtiendo de que se planteaba un verano y un escenario delicado o sea que que sí que esto es esto es un aviso de lo que pueda ir extendiéndose obviamente hay zonas más más húmedas en España que siempre lo van a seguir siendo aunque llueva menos pero el problema se puede extender sin duda si deja si las por así decirlo los ciclos de precipitaciones pues se ve que se están modificando otra parte importante sobre todo del recurso hídrico relacionado a las lluvias y es que cuando hay una correcta o abundante cobertura vegetal en determinada zona lógicamente va a llover más ahorita vamos a hablar del Amazonas por cierto una zona boscosa que es como estoy describiendo pero que lamentablemente está viviendo sequía están comprometidos las zonas boscosas en España como para haber hecho que esta situación llegue a este nivel en qué medida porque por ejemplo aquí en Madrid estamos hablando de un sector urbano está viviéndose esta lamentable situación de las talas parece que no hay mucha conciencia a nivel político de lo que significa la cobertura vegetal los bosques los árboles para el medio ambiente y sobre todo mitigar el cambio climático y sabemos también que en virtud de zonas que se cultivan sencillamente como pasa en el Amazonas se arrasan bosques para poder establecer estas zonas de cultivo entonces ¿en qué porcentaje consideras tú que se ha comprometido esa capa vegetal y que ha sumado a que esta situación ahorita esté a estos niveles? Desde luego o sea la capa vegetal en general y los árboles en particular pues juegan un papel fundamental desde muchos puntos de vista es decir no sabemos el valor tan alto que tienen desde tanto ya simplemente por temas de salud de estar en contacto con la naturaleza de tener zonas verdes de temas también relacionados con la disminución de lo que es el tema del calor que lo mitiga también o sea tiene beneficios desde todos los puntos de vista también se ha comprobado que los árboles pueden incluso favorecer que se produzcan precipitaciones bueno pues por una serie de mecanismos naturales entonces cuando tú eliminas toda esa capa vegetal y la sustituyes sustituyes el suelo por otro tipo de actividades o simplemente lo esquilmas y dejas el suelo vacío y sin protección pues todo eso va a tener consecuencias de todo tipo primero menores lluvias menor retención del agua en el suelo menor infiltración con lo cual bueno pues estás también favoreciendo que haya más incendios en esas zonas es decir es que tiene son como protectores son protectores desde todo punto de vista incluso también de protectores para para el agua entonces estas actividades por ejemplo en el Amazonas que pues eso lo que hacen es esquilmar unas áreas enormes y dejarlas sin esta cobertura vegetal pues tiene unas consecuencias que no nos podemos hacer realmente idea de la magnitud porque además hay otra cosa importante que es que tendemos a pensar que solo el problema lo tenemos a nivel local cuando hay un problema lo tenemos lo que nos ocurre a nuestro alrededor y ya está pero realmente estas cosas están a gran escala como está todo interconectado y todos los sistemas atmosféricos todos los sistemas oceánicos pues cuando ocurren impactos de tan gran magnitud como esto que está ocurriendo en el Amazonas pues tiene una repercusión en todo el mundo entonces no debemos verlo como una cosa ajena a nosotros y alejada sino que realmente tiene implicaciones también en nosotros que más tarde o más temprano nos va a llegar el efecto entonces eso es también importante tenerlo en cuenta últimamente hemos visto las fotografías de algunos ríos que es impresionante yo que estuve en Manao somos países vecinos Brasil y Venezuela algunos ríos que están completamente secos y parece mentira porque indistintamente que si está al lado de la estación fuerte en el Amazonas en casi todo el territorio la capa boscosa es un reservorio que está allí y que a pesar de ese verde se manifiesten estas sequías en los ríos ¿has averiguado de alguna manera a qué se debe toda esta situación tan lamentable? La situación tan crítica que se vivió sobre todo creo recordar que fue por octubre no finales del año pasado que efectivamente como comentas Daniel eran son unas imágenes realmente impactantes porque son zonas del planeta que no te no se te pasa por la cabeza que estén que estén secas o sea se te puede ocurrir que eso que estemos aquí en Almería secos pero allí no hubo también un problema con el tema del fenómeno del niño se unieron varios factores por un lado el fenómeno del niño limitó la formación de lluvias y ya de por sí llevaban unos años de menores precipitaciones y dijéramos que esto como que aceleró el proceso y la época normal de lluvias pues no se produjo entonces tuvo estos efectos tan grandes en estos territorios otra cosa que me llamó mucho la atención de esta problemática es el problema que cómo impactó a las poblaciones porque sabes que la mayoría de las personas que viven en estas zonas de la Amazonía pues normalmente su transporte es a través de barcos entonces en aquel momento incluso las autoridades tuvieron que lanzar una emergencia y una alerta porque un número muy elevado de población se quedó aislada pues claro su manera de moverse era a través de los ríos y al quedarse secos pues no solamente fue el impacto ambiental que generó que obviamente nos podemos hacer idea de la magnitud sino ya el propio impacto sobre las pequeñas poblaciones o grandes poblaciones que vivían en torno a estos territorios también hubo una crisis ambiental importante de mortandad de muchos animales no sé si has oído hablar de los de los delfines rosados que son muy particulares en esa zona pues hubo también unas mortandades muy elevadas por los cambios de las condiciones ambientales que hubo allí entonces la verdad es que es un fenómeno a estudiar porque esperemos que no se vuelva a repetir porque también se conjugan ya te digo este tema del fenómeno del niño y demás fenómeno del niño que en este momento está haciendo estragos en latinoamérica porque estamos viendo que países como venezuela colombia chile chile ya quizás lo más rudo y lo más apocalíptico según las imágenes que hemos visto de los incendios arrasando ya ciudades incluso urbanas es muy lamentable porque bueno como decíamos está acabando con la capa vegetal que es tan importante y bueno marta no quiero que dejemos por fuera de social water el trabajo que hace está maravilloso explícanos brevemente de qué se trata y bueno después das algunas coordenadas de cómo la gente puede seguir tu trabajo la fundación de social water es una fundación española que tiene su sede en Málaga y somos un equipo chiquitito pero con muchas ganas de hacer cosas y bueno básicamente lo que aportamos es una solución muy sencilla son unos filtros purificadores de agua que caben en la palma de la mano son muy pequeñitos pero que sobre todo en poblaciones remotas por ejemplo sería el caso de estas que hemos estado hablando del Amazonas donde no hay posibilidad de llevar otro tipo de tecnología esta que hablábamos no se puede llevar desalación no se puede reutilizar o sea hay que buscar soluciones sencillas porque no tienen pues muchos medios en su día a día pues llevamos identificamos comunidades necesitadas porque tengan un agua que estén consumiendo que no se asegura que esté contaminada y bueno cuando contactamos con pues entidades de allí locales nos coordinamos con un socio local del territorio y allí pues buscamos la manera de llevarles esta solución a muchas familias que la verdad es que hemos estado en muchos sitios bastante remotos hemos ido a Tanzania hemos ido a Sudán hemos ido a Ecuador y la verdad es que estamos muy felices de poder llevar esta solución a bueno pues a gente que realmente está bastante abandonada y que le cambia la vida llevarle el filtro este porque ya no tiene enfermedades puede estar tranquilo no tiene que buscar agua limpia y puede dedicar su tiempo a otro tipo de actividades o sea que estamos pues aportando una pequeña gota dentro de este océano del problema del agua pero la verdad es que es una crisis una crisis mundial y bueno aplaudo de pie gracias cada uno todo lo que pueda aportar pues es poco pero ahí estamos claro que sí bueno gracias Marta les recomiendo amigos que sigan a Marta a través de LinkedIn la buscan Marta Santa Fe allí conectan con ella y va a estar llevándoles valiosa información sobre el agua también tiene su blog en www.iagua.es en blogs marca Santa Fe y este The Social Project de Water pueden buscarlo en www.thesocialwater.org ¿verdad Marta? perfecto y bueno siempre vamos a tenerte como una referencia y una fuente como llamamos los periodistas de este tema tan importante porque sabemos que bueno esperemos que no pasen cosas tan dramáticas pero el tema del agua ahorita es muy sensible fundamental el tener la información disponer de los datos y no quedarnos muchas veces con los titulares que a veces pues son pues eso muy impactantes pero que hay que ir al fondo del asunto e informarse y tener conocimiento para saber cómo afrontar estos problemas claro que sí bueno Marta me despido hasta una nueva oportunidad venga Daniel muchísimas gracias por la invitación un saludo adiós chau 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 Gracias por ver el video.